... Empezamos este café y té y lo empezamos como cada dos semanas, siempre los viernes nos acompaña nuestro doctor, experto en medicina estética de Clínicas Med, él es Daniel del Río, muy buenas tardes Dani, bienvenido. Y bueno, vienes con muchas novedades, bueno, una de ellas es tu barba, cambio de look. La hemos perdido por el camino. La hemos perdido por el camino, pero si quiere de eso hablamos ahora... Tiene una explicación. Tiene una explicación, no es que yo le quiera decir aquí en el programa que se ha quitado la barba, que bueno, me parece más joven y todo, con el cambio de look, pero bueno, luego lo explicamos. Tiene esa explicación, tiene un porqué. Vamos con novedades, porque acabas de aterrizar, vienes a un congreso en el que se ha hablado de muchas tendencias y novedades y bueno, es que yo con algunas de las que me has enumerado ya me he quedado de piedra. Digo, ¿cómo? ¿Tanto es la novedad? Sí. Sí, mira, llevamos unas semanas de bastante actividad formativa los fines de semana, hemos estado en Mallorca, en Valencia y aquí en Málaga y venimos a presentaros un poco lo que va a ser las novedades para este invierno. Los laboratorios aprovechan siempre después del verano su departamento de IMAX-D para sacar las novedades que van a ser lo que digamos que esté en el top en el mes de enero en el congreso del INCAS de París y luego a la altura del mes de mayo en Mónaco. Y nosotros, pues bueno, nos hemos adelantado un poquito y hoy te traigo en concreto cuatro novedades que yo creo que van a ser las que este invierno van a ser más demandadas en las clínicas. Cuatro novedades que vienen a cubrir necesidades muy demandadas ya. Sí, la verdad es que sí. Bueno, es un poco incidir en lo que más se pide en las clínicas de medicina estética incluso las de cirugía plástica y ahora te contaré el porqué. Vamos a empezar con la primera novedad que no es tanta la novedad en sí de la tecnología, que es la tecnología AI-FU, es decir, ultrasonidos de alta intensidad focalizados como en que varios laboratorios coreanos ya han obtenido el certificado CE para poder fabricar la máquina y traerla a Europa. Entonces, se ha abaratado muchísimo el coste del aparato. Bueno, esto es una aparatología basada en el ultrasonido de alta potencia que lo que se hace es aplicarlo en estas zonas, por ejemplo, que estamos viendo de la cara y lo que vamos a obtener es primero, si hay un exceso de adipocito de célula grasa, romperla y, en segundo lugar, por el calor que genera y el efecto tensor de ese calor sobre las capas de la dermis, hacer una especie de lifting cutáneo sin cirugía. Como ves, son zonas de apoyo facial donde se empiezan a caer las estructuras de la cara y entonces, con muy poquitas sesiones y ahora a un costo muy bajo, se puede hacer. Esta es la segunda novedad. Antes de pasar a la segunda novedad, yo quería preguntar algo de la máquina. Venga, dime, dime. Vamos a... de esta en concreto. ¿Esta vendría a sustituir a los hilos, por ejemplo? Vamos a decir que no es que sustituya, es un apoyo o un complemento. Y te voy a explicar por qué. Porque hay muchas personas que tienen una flacidez tan grande que necesitan un soporte estructural. Y sí que es cierto que van a necesitar de un hilo para que les traccione de la zona. Pero para las pieles que, por ejemplo, 25-30 años ha perdido mucho peso y de repente tiene una caída facial porque la grasa de los espacios profundos la hemos perdido en muy poco espacio de tiempo, esta máquina viene muy bien porque no tenemos que hacer ningún método invasivo y puede ser preventivo y puede ser muy eficaz en muy poquitas sesiones. Claro, subiría un poquito esto de aquí que siempre nos damos cuenta que se va cayendo y esto un poquito también de aquí, ¿no? Sí, y luego también se puede... Reafirmamos. Reafirmamos. Y lo que te digo, también se puede utilizar, porque es muy versátil, en zonas del cuerpo que tenga celulitis o grasa localizada, subirle la intensidad y con ese impacto sobre el adipocito romperlo por ultrasonido. Con lo cual también consigues un adelgazamiento de la zona y además una retención sin flacidez. Vale. Esa es una de las novedades que traemos hoy aquí a Café y Té y que es una máquina, que son varias sesiones a las que tendríamos que someternos. ¿Cada cuánto tiempo? Aproximadamente entre tres y cinco semanas, porque hay que darle un poco de tiempo también a la piel que se recupere primero de la agresión y segundo que fabrique su propio colágeno para ver de qué punto vamos a seguir. Y luego lo hacemos durante un tiempo y repetimos una vez al año. Al año, año y medio. Es una máquina que, bueno, no hace falta estar encima del tratamiento. Tiene un mantenimiento muy pequeño. Siguiente novedad que hemos visto ya ahí, como en este caso es mesoterapia. Algo parecido. Parecido, ¿no? Algo parecido. Mira, este es un antiguo conocido de la medicina estética, el desoxicolato, que es un ácido que es lipolítico, es decir, que rompe las células grasas. ¿Qué ocurre? Que hasta hace muy poco tiempo no estaba estudiado realmente desde un punto de vista científico y con un apoyo de estudios concienzudos sobre el tema para sobre todo el tema de la seguridad, porque se aplicaba de una forma muy poco científica y muy arriesgada en zonas que realmente tienen peligro, como puede ser por ejemplo la papada. Entonces, por eso te decía que esto incluso quiere sustituir esos pequeños microliftings de cuellos de papada que son incipientes todavía y que no necesitan una cirugía. Vale, entonces eso sería para la papada. Y ahí vemos los resultados. Ahí estamos viendo a las seis semanas de aplicación de este producto. Esta sería una papada de grado moderado-bajo, en el que realmente conseguimos una línea mandibular pues casi perfecta. Son sesiones en las que se va pinchando en esa zona, en esa plantilla que hemos puesto en la primera pantalla. Este producto provoca un poquito de inflamación pero ese mismo día te puedes ir a tu casa y hacer vida completa y absolutamente normal y con el paso de las sesiones vemos viendo cómo además de romper esos adipocitos este producto por la inflamación y la microfibrosis que produce hace que la piel se pegue a las estructuras musculares de la zona de la papada. ¿En solo una sesión? En una sesión, en las papadas que son muy pequeñitas, en tres o cuatro sesiones las papadas que son más grandes. Ahora vamos a ver más. Aquí tienes por ejemplo una papada más grande, voluminosa, una persona más adulta y esta solo con una sesión de producto. Solo una, quiere decir que cuando lleve aplicada al menos tres o cuatro va a mejorar muchísimo más. Si pasamos a la siguiente, vemos otra muy similar a la anterior pues de las que puede tener nuestra tita, nuestra abuela, nuestra mamá. Está muy bien de las fotos porque luego nos olvidamos. Sí, es que hay que hacerlas siempre. Primero porque es una garantía para el paciente de que se le está haciendo un tratamiento y va a tener un resultado y segundo es el medio físico para nosotros para ver que realmente el trabajo está bien hecho. Porque el ojo se acostumbra y luego dices pero si yo me veo como antes prácticamente, no, vamos a la foto. Sí, mira y esta por ejemplo que le hemos dado muchas vueltas en chicos. En chicos tiene un resultado estupendo y es uno de los tratamientos que en Estados Unidos por ejemplo que lleva un poquito más de tiempo, está enganchando más en la consulta al hombre. Porque es un problema que tenemos la mayoría de los chicos cuando llegamos a la edad de los 45. ¿Te acuerdas que dijimos que envejecemos un poquito más tarde? Pero envejecemos más rápido y peor. Pues a partir de los 40, 45 es típico el chico que ya tiene un poquito de papada. Entonces en los hombres va especialmente bien porque la reacción inflamatoria es todavía mayor y la fibrótica es un poquito mayor. Entonces en menos sesiones y con menos cantidad de productos se consiguen muy buenos resultados. Y también la durabilidad de este tratamiento. Es decir, durante cuánto tiempo estamos tranquilos y no tenemos que volver a acudir a... Mira, ya hay estudios que te dicen que si tú no engordas no vuelve la papada otra vez a su sitio. Es decir, que puede ser un tratamiento incluso definitivo. Eso quiere decir que alguien que esté perdiendo peso y que quiera quedarse con su peso óptimo debería hacerlo porque es algo que le va a acompañar durante toda su vida ya. Efectivamente. Si no tiene unos cambios de peso, una variabilidad de peso grande después, se mantiene muy bien. ¿Y por qué se mantiene tan bien durante ya todo el resto? ¿Qué es lo que hace? Lo que te he explicado, al ser un producto que provoca una reacción microfibrótica, la piel al final como que se pega a las estructuras musculares, no deja espacio. Ah, tiende a pegarse y no se despega otra vez. Eso es, no deja espacio para que los adipocitos vuelvan a crecer en esa zona. Muy interesante este tema, el anterior también para todo lo que tiene que ver con... Este tiene un pequeño problema. A ver. Todavía es muy caro porque es el único que hay en el mundo. Todavía solo tiene la patente, entonces es un pelín caro. Pero como dos, tres años probablemente haya una segunda, una tercera patente, se abaratará bastante. Ahora mismo se está realizando una o dos sesiones, no se hacen tres o cuatro porque es bastante caro. No se puede a lo mejor permitir a alguien... Como si eliges bien al paciente, es una papada de las que hemos dicho que son pequeñas y tratables, con dos sesiones sí que se tiene. Entonces estamos teniendo buenos resultados y buen éxito con este tema. Bueno, pero habrá mucha gente que le preocupe y antes de pasar por un quirófano prefiera todo esto. Este, cuéntame. Esto es lo que te ha sorprendido antes, que es los tratamientos con láser intraorales dentro de la boca. Intraorales, es que esto mía me ha sorprendido, cuéntame. Sí, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo que hemos hablado muchas veces aquí. ¿Qué ocurre en las épocas de sol? Que yo no puedo hacer ningún tratamiento por fuera de la piel... De la piel. Porque va a estar expuesta a rayos ultravioleta y tengo el peligro de que se me manche la cara o de que tengamos un problema por la microquemadura del láser. Bueno, pues un dispositivo similar al que se utiliza para el rejuvenecimiento genital, que ya hemos hablado alguna vez, para los intravaginales, se aplica dentro de la boca, se dispara dentro de la mucosa de la boca y lo que conseguimos es un retensado, una tensión fuera en las estructuras faciales porque provocamos que el colágeno crezca y la elastina crezca desde dentro hacia afuera. Y esta chica, bueno, ya lo vemos que ahí hemos conseguido disminuir un poquito esa rubita... Pues eso es con una sesión. Con una sola, ¿no? Con una sesión, sí. Se prepara la piel por fuera con un láser soft que se llama, muy suavecito, como si fuera, por ejemplo, se podría realizar también con un peeling para quitar capas de la piel superficiales y se aplica por dentro de la boca en una sola sesión, en láser, con ningún tipo de dispositivo y con anestesia local similar a la que lo utilizamos para los labios, pinchar un hialurónico, una cosa así. Y este es el resultado a las dos semanitas, tres semanitas. Y esta chica, bueno, la foto, esta primera de aquí es la del antes. No, la de la izquierda es el antes, la de la derecha es el después, que no tiene, has visto, el surco nasogeniano. Nada, no tiene nada. Claro, y esta chica, por ejemplo, ves que tiene un melasma, una mancha... Manchita, sí. ...bastante grande, con lo cual no se le podía hacer el láser de rejuvenecimiento por fuera por el peligro a que la mancha fuera a peor. Entonces, hemos tratado desde dentro y hemos obtenido, si también ves en el reborde mandibular donde está la bola de bicha, se ha subido y hemos conseguido que lo que es el óvalo facial también se pegue y rejuvenezca. Y con este tipo de láser, ¿qué se puede conseguir? Aparte de solamente para el tema este, para manchas también, ¿no? Sí, para manchas también se puede utilizar. Lo que pasa es que yo sigo pensando, porque este tipo de dispositivos aún no tienen estudios científicos a medio plazo con esa indicación. Yo sé que se ha utilizado también porque esa máquina en concreto que ha sacado la patente, es un laboratorio que lleva muchos años en el mercado, tiene sus propios dispositivos para tratar por fuera las manchas de la piel. Entonces, tampoco le interesa al laboratorio que un aparato sea tan versátil. Ellos prefieren tener una específica para cada cosa y que tú también las compres. Y me imagino que esto todavía está al alcance de todos los bolsillos o es también... Ahora mismo tenemos en la provincia de Málaga solamente dos máquinas, que yo sepa. Entonces, es muy complicado. La tenemos en Centromed. Sí, la podemos utilizar en Centromed, pero ya te digo que por ahora es muy difícil de encontrar y también, como cualquier tratamiento nuevo, un poquito más caro que los demás. Pero bueno, si conseguimos esto y podemos hacerlo de una manera mucho más... Porque lo que el paciente encuentra con este tipo de tratamiento es que es menos molesto. Y no tiene baja de ningún tipo, no tiene que cuidarse la piel, no tiene que estar con tanto protocolo de cremas después, no va a despellejar, no va a tener ningún tipo de cicatriz superficial si tratamos con el láser, como podía ser, por ejemplo, cuando se hacía un resurfacing, un refreshing, que al final estás haciendo una quemadura que se ve y puede apartarte de tu vida social normal durante por lo menos una semana. Entonces, se evita con este tipo de tratamiento. Otras novedades. Ya hemos visto tres. Sí, pues vamos a por otra más. Vamos con la siguiente. Sí, mira, hemos estado aquí en Málaga concretamente con el doctor Carlos Fajardo, en su clínica, que aparte de buen amigo es compañero, y nos han presentado algo que es la primera clínica donde se presenta en España, porque hace tres semanas que se ha corroborado un protocolo entre doctores españoles que es el Bionutrilift. Es el laboratorio Filorga francés, ha inventado un protocolo en el que mezclamos la tecnología Skin Booster, digamos, ellos tienen su propio producto de esa gama, con un complejo polivitamínico que tiene 56 componentes y aplicado de una forma especial con cánula para tratar de una forma global lo que es toda la cara. Entonces, esto es en tres sesiones. Aquí estamos con el doctor Fajardo en su clínica, con el protocolo que acaban de sacar, estrenamos nosotros el Rolab. Y lo que viene a traernos es un tratamiento, vamos a decir, crónico, que puedes repetir una vez al año, que sabes que es tu rutina de belleza, que se hace aproximadamente durante tres meses, porque vas a hacer una sesión mensual aproximadamente, y que te asegura una salud y una prevención de las arrugas en todas las zonas, digamos, de la cara, de tercio medio y tercio lateral de la cara. Entonces, bueno, es un tratamiento muy completo. Claro, y es más completo, bueno, complementar el Skin Booster. Está todo dos en uno, ¿no? Efectivamente. Está un poco pensado para las pieles que se les queda corta la sesión de Skin Booster y tendríamos que repetir muchas más veces. Entonces, estamos pensando en una piel más madura o una piel que esté más machacada por el sol o más machacada por los cambios de peso o porque sea una fumadora o un fumador de alto grado. Entonces, bueno, esto viene un poco a complementar o a ser otra opción para ese tipo de pieles que a lo mejor el inconveniente de voy a tener que pinchar la cara cada 15 días, durante todo el año, repetirlo cada 3 o 4 meses. Este sería un tratamiento, lo que te digo, un ciclo de una vez cada mes, 3 veces al año. Se hace con cánula, con lo cual es uno o dos pinchazos por cada lado de la cara solamente. Una vez cada mes, 3 o 4 veces al año. Sí, y ya está. Y realmente con productos del laboratorio Filorga, que es un laboratorio que es experto en cosmética y ahora Francia parece que se está poniendo la cabeza de Europa en los temas de medicina estética y la verdad es que nos parece muy interesante. Como acaba de empezar, no te puedo decir qué resultados a medio plazo vamos a tener, pero lo que tenemos de estudios de Francia y de los protocolos que ahí se han aplicado, los resultados son muy esperanzadores y con muy buena pinta. Oye, eso está bien, sobre todo para personas que tienen ya la piel un poquito más madura, hemos hablado, ¿no? Y que necesitan un extra, pero no quieren... Que no están tan bien cuidadas como tú, vaya. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. No me hace falta, ¿no? Vale, gracias. Y creo que tenemos alguna más... ¿Alguna otra novedad? No. Solamente explicarte el porqué... Explicarme. Estamos con este look. Explicar por qué, porque cuando ha aparecido aquí en Plato digo, bueno, si es que no tiene barba, no tiene bigote, está limpio, carita, ahí de, vamos, de bebé. Sí, más o menos. Y cuéntame, porque es por una buena causa. Sí, mira, tú sabes que nosotros en MED siempre nos gusta colaborar con todo lo que pueda ser solidaridad vinculada a la salud y a la medicina. Entonces, desde hace ya siete años participamos en una iniciativa que se llama Movember, que es el acrónimo en inglés de juntar mostacho con noviembre. Entonces, ¿de dónde viene esto? El año 2003 de un equipo de rugby de Australia que uno de los integrantes del equipo tuvo un tumor testicular. Entonces, los compañeros del equipo, para apoyarle, porque con la química y con la radio el hombre se quedó calvo y se quedó sin pelo en la cara, decidieron todos raparse y ponerse bigote para apoyarle. Y además recaudaron dinero para ayudarle, porque el chico en concreto no tenía suficientes medios para poder llegar a la medicina privada. Se hizo una ONG, que es la Movember Foundation, que es la foto que hemos visto, y desde el año 2005-2006 se hizo extensivo a todo el mundo. Y entonces nosotros tenemos un sitio web del Club de Rugby Málaga en la Movember Foundation, en la que todos los chicos del equipo de rugby nos cambiamos, nos dejamos bigote, y como es algo muy llamativo, tú preguntas. Claro, oye. ¿Por qué te has cambiado el look? Claro, un bigote así, por ejemplo, ¿no? Sí, que lo habréis visto, muchas marcas de ropa, muchas prendas de ropa, porque la Fundación lo que ha hecho es ceder la imagen para que se le dé publicidad. Claro, y mucho fotocall también, la gente se pone el bigotito y juegan un poco con ese disfraz, ¿no? Claro. Las chicas y los chicos, hemos visto hasta anillos con el bigotito, pulseras... Sí, con el mostacho, sí. Entonces, bueno, digamos que es una manera, como estamos hablando de enfermedades propias del hombre, sobre todo cáncer de testículo, sobre todo, por ejemplo, seminomas, cáncer de próstata, y luego, una cosa curiosa, enfermedades mentales que son muy específicas del hombre, y que, por discriminación positiva, porque hay que decirlo muchas veces, a todos nos suena la campaña del cáncer de mama femenino, pero a nadie nos suena una campaña de cáncer prostático testicular masculino. Bueno, pues somos el 50% de la población. Entonces, también es para llamar un poco la atención sobre las autoridades sanitarias, de que también habría que prevenir o darle más bombo y platillo a la prevención de las enfermedades específicas del hombre. Claro. Y te vas a dejar ese bigote durante este mes de noviembre. De este mes de noviembre. Y todo el que quiera colaborar con la causa, ya sabe, simplemente, nos afeiten el bigote, el mostacho. Y nos busca en las páginas de Movember, y se pueden hacer donaciones para esta ONG, desde un euro, es decir, que tampoco hace falta ser rico para dar, sino que simplemente con un euro, pues ya estás ayudando, porque hay muchísimos proyectos de investigación, muchísimos países que están poniendo en marcha proyectos de prevención de los cánceres masculinos, y nos parece, como siempre, una bonita manera de compartir la suerte que tenemos de tener el trabajo que tenemos. Pues, Dani, enhorabuena por estar a la última, y apoyar esta causa también, aparte de que apoyas todas, ahí está que eres hombre. Las que podemos. Está que eres hombre más todavía, porque te toca más de cerca. Recordar que tienes clínica en Marbella, en Arroyo de la Miel y en Málaga. En Málaga, sí, señora. Y, bueno, ya mismo para Estepona y todo, ya se vienen para acá clínicas. No nos vamos locos todavía. No nos vamos locos. No, por favor. Que ya son muchos puntos y muchas consultas en las que cuadran horarios, ¿no? Sí. Sobre todo. Nos vemos en un par de semanitas. Encantado. ¿Te parece? Sí. Y nosotros vamos a una noticia y enseguida a otros temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!